súper amas de casa hola amigos de Berito Vlogs hoy vamos a ir a comprar pañales y toallitas para mis para mis chinitos así que pues acompáñenme aunque sea nomás a ver es lo que se va a necesitar para hacer los pañales dice mi papá que es lo que se va a necesitar para hacer los pañales es lo que se va a necesitar así que es lo que como ven pues vamos a comprar pues ya nos van a ir a quitar todo el dinero daddy lástima ¿verdad? bueno pues esta es a la tienda que siempre estoy yendo por los pañales y las toallitas y un pollo y un helado y una rebanada de pizza bueno ahí está mi papá ahí están mis bebés edi casi están iguales a menudo me dicen que si son gemelos o cuates daddy a donde vamos daddy a donde vamos a koshkiwi a koshkiwi o sea la koshko vamos a ir a la koshko que la koshko se moche con las regalías ¿verdad daddy? ¿aquí sí? sí sí daddy sí cántanos la canción de los conflates de Kellogg's no puedo ándale daddy es que ustedes no saben pero mi papá canta re bonito no ándale daddy vale conflates de Kellogg's o rica ojuelas de Madrid dice que se cae son re tonos ay chinoto ni sabe no dice mi chino que canta ok la canta bueno pues vamos a comprar los pañales bueno pues aquí están las toallitas son las efectivas para lo que sirven y de este lado de este lado están los pañales siempre vengo a comprar acá los pañales y toallitas porque obviamente pues salen más baratos ¿verdad? y Dari le gusta venir aquí porque siempre dan muestritas ¿verdad Dari? sí pero ahora no hay ahora no hay muestritas Dari ¿cómo crees Dari? quién sabe porque no hay ¿cómo? quién sabe porque no hay mira Dari ahí hay muestritas de leche córrele Dari córrele yo se voy a agarrar una mira Dari te traje una sabrosa es leche pura de vaca pura de vaca según eso ¿por qué se la das vacía el chino? ahí van más muestritas sí, sí se pusieron pues este sabor es de chocolate con frambuesa a ver ay te diré ¿sí te gustó Dari? ¿sí está bueno? sí, sí está bueno está re bueno frío salud salud chocala muy bien para que se me pongan más amarillos los dientes por eso hay que chuparlo con el copote pues ya fui por más muestras estos topitos tortillas azules o blancas a ver Dari ¿qué tal están Dari? ¿sí saben al rancho? hay los tres ¿no se las compramos Dari? sí, hay como para botanía tan re buenas órale pues, cómprate unas ahorita las compramos nos antojó comprarnos esto a ver qué tal está vamos a ver miren nomás ay a ver mmm de rechupete muy rico que le muerda feliz cumpleaños Dari está re bueno uy Dari mordida de Ken de Barbie grandota con confianza qué bueno está órale Dari pues amigos ya acabamos de comprar ya llegamos aquí a la casa gracias por acompañarme en otro video de Berito Vlogs recuerda la vida es hermosa no olvides suscribirte y seguirnos en las redes sociales y amigos quiero agradecer a todos los que me dejan un comentario aquí en Berito Vlogs no crean que no los leo claro que sí yo no sé si ustedes alcanzan a visualizar pero siempre le doy una manita arriba y también gracias a todos los que incluso pues me platican sus casos me platican sus vidas o me dan ánimo muchas muchas gracias también a todos los que me siguen en Instagram un besote los quiero muchísimo y también se me estaba olvidando muchas gracias por todos los que vieron el video de antes y después de bajar de peso no crean que no he querido subir otro de hecho pues ya tenía mi video casi hecho para subirlo pero pasó que borré unas cosas porque mi computadora ya estaba saturada y cuando borré eso pues quise regresar a mi video que estaba haciendo pero me salió que ya había borrado todo y dije ¿cómo creen? y por eso ya no lo pude subir pero me fue muy bien en mi dieta de hecho este pues ya ya dejé de hacerla ahorita ya estoy comiendo pues normalmente bueno no estoy abusando pero si estoy comiendo normal y si bajé de peso miren nomás la cinturita de avispa estoy sumiendo la panza eh no se crean no pero si siento que bajé de peso tengo mejor condición física así que háganla no amigos ya se me ven mis arrugas ven aquí estas estas van a ser las las que se me van a ver de araña pero pues ¿qué le hacemos amigos? ni modo así es la vida tenemos que envejecer algún día pues nadie es eterno ¿no?